Buenas a todos continuamos con Naruto, nos habíamos quedado con Sasuke que estaba había entrado en la cumbre de los cinco kages y para liarla básicamente así que vamos a ir entrando y a ver qué nos espera el rey kage, liándola y Karin salió corriendo pues a pelear contra el rey kage esta vez ya vamos a Sasuke ah si, comenzar combate vamos a ver rematar enemigo con técnicas a ver que es este porque con tantos sakes que he cogido en las partidas contra el juego eso puede hacerle bueno, luego se la hago a ver si puedo acabar con él con la técnica ahí va el amatera joder lo que tarda, que técnica es esa la técnica del brillito no, pero no lo mato no, pero no lo mato eso no es inevitable aquí estoy ¡Adiós! ¡Adiós, no hay! guay conseguimos más puntitos, miramos desbloqueado una paleta Para poner cositas. Y aquí también. Oh, he obtenido una tarjeta ninja. Luego tengo que ir a ver cuál es. Tarjeta ninja sirve para ponerte... O sea, cuando entras en combates online, pues puedes ponerte una tarjetita. Y eso mola. No llevar siempre la misma. Y no la misma de todo el mundo. Hay un montón, ¿eh, Mil? Está muy guay. Ya, cómo se cruja el cuello. Qué bestia. Ah, ahora ha llegado este hombre. Ah, vale, ahora ha llegado este hombre. Es que le da a todos los que tenga a su alrededor. De igual que sea. No. No se vuelve a volver. ¿Y si? ¿Qué hay que volver? ¡Gara! ¡Puedes dejarlo! No te preocupes. Y si no lo haces, Naruto no ha sido malo. De hecho, se va a atacar a la derecha de la derecha. ¿Dónde está el camino? No hay futuro. Ah, de verdad, con este tiempo Gara era algo parecido. Y fue Naruto, a hablar con él, tal... Y ya se hizo bueno. Por así decirlo. No, 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 no... Me he quedado pronto. Mi objetivo es que no hay en la luz. No hay nada más. ¡Hasamme la tierra! ¡Tienes un rato! ¡Ah! ¡Lo entiendo! Si, voy a comenzar el combate, así mismo. Pues, agitada cumbre de 5 kages. Mantener la barra de vida al 60% o más, si bueno. Esto va a ser una pelea de estas, como la del Kiwi. No. ¿Serio? ¡Mami! ¡Lol! Al final lo he cogido, no sé cómo lo he hecho. Jum... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Quieres ver was it?! Jum... 5. 10. 10. 12. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 21. 23. Vale ¡Gara! Casi ¡No! 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 No! ¡Io ! ¡No! 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 El ke棒 será lo��도! Que bestias este hombre Susana Y lo derrumba todo Dime Dime No 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 ¿Y Karin al final? Mira la... Por lo menos se supone que ha hecho algo mientras no ha estado con nosotros. Bueno, pues Karin viene con nosotros. Ahora solo vamos a tener un refuerzo. Esta parte mola mucho, a mí me gusta. Un modo de combate en el que te enfrentas a varios enemigos. Las maniobras básicas son similares a las del combate libre. Pero ahora puedes pulsar R para fijar a los enemigos concretos. Transfijar al enemigo o mover para cambiar el objetivo. Y se cierra la puerta. Hay que acabar con ella. Se pueden hacer todas las habilidades. Durante las batallas de Horda pulsa el botón que aparece cuando lanzas al enemigo por los aires para ponerte detrás y atraparlo por la espalda. Esta acción permite ejecutar ataques fluidos y abrumar al enemigo. Y ganar a doble, creo. Solo quedas tú, amigo. Ahora debería de abrirse la puerta, ¿no? Bueno, no es como lo del Kyuubi, por lo menos por ahora, es que no me acuerdo. Pero eso también está muy chulo y es algo nuevo. Vale, decisión definitiva. No hay nada. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer con contacto con nuestro camino. Tienes un trato... No hay nada que hacer con él. Quiero sensarlo. ¿Esto es el chakura de Sasuke? ¡No! 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 Dios, he gastado todo el... ¡No! ¡No tengo chakras! ¡No! A medida que derrotes a tus rivales en las batallas de Horda, se llenará una barra de explosión. Cuando esté llena, pulsa dos veces y una vez para ejecutar un ataque de activación. Cuando un ataque de activación acierte, la pantalla cambiará y mostrará un comando. Introducelo con rapidez para activar un ataque explosivo que golpeará a tus rivales en rápida sucesión. Más por la siguiente. ¡Ahhh! Esto es lo que dais tu amigo. Gobernando el campo de batalla. ¡Esto es lo que pasa! Bien, pues seguimos. Estoy llenando la barrita esa, a ver si para la siguiente lo puedo hacer. Pues le había dado al botón, le había dado sin querer primero a otro. Nosotros seguimos ahí buscando a Danzo. Tío, es que se le matará al susto, bestia. Venga, todos ahí juntitos. Dan, dan. ¡Aaah! ¡Uff! ¡Exito! Ahora sí me ha salido. Bueno, seguimos. Un poco más. Un poco más. Un poco más. ¡No! Un poco más. Un poco más. Vamos Karim Ah, venga, Karim me cura No me acordaba de eso Yo tengo el ataque explosivo Yo tengo el ataque explosivo Yo tengo el ataque explosivo Ah, me equivoqué, pensaba que era la... Pero si acertáis está muy chulo, os lo digo Y así también me puedo ir acostumbrando ya al mando de la Xbox Porque creo que en el primer vídeo, en el de QB, os comenté que yo siempre he sido más del mando de la Play Y ahora también de ir acostumbrándome a este Joder A ver, voy a sacar a Karim para que me cure Vale Ya estamos cerquita de la salida ¿Qué es eso? Solo, solo, jazzy Justo, solo, solo, tengo que ir a ver He, ahí está Danzou. Cercaba. Cercaba. Ahora contra... Esta mujer. Cercaba. Ay, no tengo... Está Karim, medio Karim. Me ha quedado uno. No sé cómo la cogió, pero bueno. Pero estaba atrás. Después chakra, chakra, chakra. Digaos lo que gasta el Amaterasu. Vamos. Vamos. Joder. ¿Qué? Ah, me cague. Vamos. Susano. Susano. ¿Qué? Otra derrotada. Y conseguimos más puntitos. No. No. Ya. No. 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 Un agujero que ha abierto ahí Oh, Anoki No sé si me tengo que enfrentar a Anoki también No, 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 no ¿Que tampoco eso se res body? Son es por su boxing No, 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 no 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 no, 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 no ha salvado a Sasuke ¿No veis que lo tiene ese hombre encima? Que lo ha salvado Claro ¿No veis que lo tiene ese hombre encima? ¿No? Ya está listo No hay un hombre, pero... ¿Puedo? ¿Quién es que te dicen? ¿Puedes responder? ¿Puedes responder? ¿Es verdad? Pero en realidad, hay un propósito que hay que ver... A ver... ¿Es que es realmente lo que está viviendo? ¡Eso es un gran rato! ¡Eso es un gran rato! Mi nombre es Uchihama. ¡Uchihama! ¡Eso es para hablar con ustedes! ¿Eso es un gran rato? ¡Hum! ¡No es un gran rato! ¡No puede entenderlo! ¡No puede entenderlo! ¡No puede entenderlo! ¡Eh! ¡No puede entenderlo! ¡No puede entenderlo! ¡Huele! ¡No! A ver que tiene que contarnos Voy a contar mi plan Voy a contar mi plan Algo casi por el estilo ¿Por qué? Él ha salvado De este mundo, ¿verdad? Gara El 10 color conjunto de todos ¿Verdad? 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 ¿¡Verdad! ¿Verdad? 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 O de encerrarlo dentro de un... Sí, claro. Y por eso, ya sabéis, por aquí quería a todos los videos. Y por eso, ya sabéis. 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 Y ya sabéis. Y por eso, ya sabéis. Y por eso, ya sabéis. Y 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 ya sabéis. Soy Spencer. Minifuni. ¡Bien! ¡Bien! ¡Moréis a nuestro lado! Sí, bueno ¡Bien! ¡Muy! 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 Ahora no hay un momento en la que está aquí Yo creo que es la de Raikage Confiamos todos en el Raikage ¿Qué es eso? No, pero no es suficiente para que se entreguen a esta guerra. Si no hay vida de la que no se pierde, no hay un gran tiempo. No hay problema para que no se pierda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bien, la cumbre de 5K es completado. Ya hemos completado el capítulo 1. Bueno, este, en cuanto pueda, ya voy a dejarlo. Este capítulo ha sido... Casi todo ha sido cinemática, pero ya os comenté. ¿Esto qué es? ¿Quieres guardar? Vamos a guardar ya. Lo voy a dejar por aquí. Y nada, a ver que... No sé qué tocará ahora, no me acuerdo. Como decía, este capítulo más que nada ha sido casi todo cinemática, pero ya os dije que... Es un resumen, digamos... O sea, en el juego no hay relleno del anime. Y es un resumen. Más bien, es como el manga, ¿no? Que no hay relleno. Pero claro, hay que enterarse de lo que pasa y tal. La conversación ha sido... Larguísima. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!